Con instrucciones superiores, según orden de operaciones, pues se nos ha dado la responsabilidad de poder supervisar lo que son cada uno de los centros turísticos y balnearios. Aquí lo que corresponde a lo que es la unidad metropolitana número 24 de la entrada de Copán. Pues en este momento nosotros andamos ejecutando lo que es una supervisión, verdad, de que todo esté en orden y que los elementos policiales estén prestando la seguridad pues como se exige según la instrucción proporcionada. En algunos balnearios se venden bebidas alcohólicas, ¿está permitido? Bueno, en realidad ya la alcaldía maneja una instrucción referente a lo que es el plan que tienen ellos establecido y hasta los momentos pues no hemos visto, no hemos tenido problemas nosotros con lo que es la venta de bebidas alcohólicas hasta los momentos en cada uno de los balnearios. ¿Han venido más elementos a un mes 24 de la ciudad de Entracopán esto para resguardar la seguridad de cada uno de los turistas que vienen de lo que es el policial para San Pedro Sula hacia el occidente del país? O sea, ¿ocupan ruinas? Sí, pues hemos sido dotados de un contingente de elementos policiales los cuales pues nos están apoyando nosotros en esta unidad metropolitana para garantizar lo que es la seguridad y la paz durante lo que es la Semana Santa pues ya posteriormente retornarán a sus asignaciones y esperando nosotros la asignación igual ya pero con la permanencia de funcionarios policiales de esta unidad. ¿Van a realizar también operativos en entradas y salidas de la ciudad esto también para la seguridad de la población que entra y sale? Sí, el sentido de que nosotros podamos establecer dispositivos de seguridad, retenes móviles o retenes fijos en los lugares es para tratar de prevenir la condición de un accidente de tránsito para garantizar verdad que los conductores conduzcan sus vehículos dentro de la normativa legal verdad que para evitar que estos vayan a causar daño a terceros verdad o daño en sí hay domingo así como el hecho de que estudió en Santa Rosa verdad donde un vehículo perdió la un vehículo se accidentó y perdieron la vida a varias personas. Bueno en esta ocasión o lo que veamos ya prácticamente este día domingo o de lo que es Semana Santa prácticamente que está a punto de iniciar no se han dado hechos clandados así como pérdidas de vida humana por ahogamiento solo una persona que se aboca sino que es el sector de salméca también. Sí, sí, es difícil verdad poder evitar verdad que en algunos de los balnearios alguna de las personas pueda ahogarse a veces por imprudencia verdad de repente alguno pues quizás aprovecha a ingerir bebidas alcohólicas y lo que hace es no tiene la capacidad para poder nadar y ingresa a los hondos de las quebradas de las piscinas y de repente pues suceden hechos como este. En realidad pues es lo que nosotros queremos pues es tratar de evitar que suceda en este tipo de hechos. Hasta los momentos sí tuvimos anteriormente hace un par de días un muerto por sumersión verdad ahogamiento. ¿Cuál serían las recomendaciones en esta Semana Mayor para toda la población que visitan balnearios, van a playas y vienen hacia los clientes del país a hacer turismo interno a lo que es la ruina de Copán? Bueno, en primer lugar creo que lo que tiene que hacer la persona es revisar su vehículo antes de iniciar una marcha. Si cree que el vehículo no tiene las condiciones necesarias, mejor no viaje, evite viajar o consiga otra unidad que tenga las condiciones sociales porque en realidad los accidentes de tránsito se van en carretera porque quizás le fallan los frenos al vehículo o hacen un mal manejo también de la transmisión de repente del vehículo o la conducen personas que no saben conducir porque no tienen una licencia. Y eso es la idea de nosotros tener los retenes policiales, de que no puedan conducir personas que no estén legalmente autorizadas y si no están legalmente autorizadas es porque no tienen la condición para poderlo hacer.